Esta gallineta es muy caminadora, lleva la cola erecta. Tiene una voz potente. Frecuenta las orillas de ambientes acuáticos. Anda solitaria, en pareja o en grupos familiares. Frecuenta las orillas de ambientes acuáticos. Se alimenta de semillas, frutos, arácnidos, insectos, caracoles acuáticos, crustáceos, peces, anfibios y desperdicios. Seleccionate las orillas de más caracol. Miren, quema y en las oasis de más caracol. Y ya está. Y ya está. Un adulto busca y lleva comida a un juvenil. Un adulto busca y lleva comida a un juvenil.